Escuche atentamente a Davidon19 y evite a EA Sporting Game. ¡Hacelos! Pero vamos, yo no me lo haría. O sea, este full cruz es que no tiene nada. Sí, 4 y 4, pero tiene un ritmo de caracol, literalmente. Bueno, pues ahí está. Full cruz, chicos. Full cruz. Obviamente tiene que estar regalado. ¿Qué nos piden? Nos piden una plantilla de 84 y ya está. Así que a ver. Es fácil, pero es una mierda de cartas, hay que decirlo. ¿Merece la pena? No. Ya está. Es que ni como media. Aquí, 8 y 4. Eso en el mercado tirado. Pero bueno, ahí está. Si te lo queréis hacer, allá tú. Vale, ahí está. Full cruz. Tenemos marquesinas. También tenemos esto por aquí. ¿Qué diréis? ¿Esto qué es? Pues chicos, como todos los años, ya sabéis que si veis lo que vienen siendo los campeonatos de Twitch de la Global Series, os darán token. Obviamente si vinculáis vuestra cuenta con Twitch, o sea, vuestra cuenta de FIFA con Twitch, os darán estas cosas por verlo. No sé si eran dos horas verlo y tal, pero bueno, aparte de tifos y demás, os darán un token. Y estos tokens, que ya sabéis que los van a dar todo el año, pues los podéis canjear en estos, sobre de jugadores oro, digo, de jugadores, sobre oro premium, sobre de jugadores oro premium, sobre de jugadores oro top y sobre Jumbo, que este es sobre de 100, el mejor de todos. Ya sabéis, aquí cuatro fichas, tres fichas, dos y una. Yo es que me da mucha pereza verlos, pero bueno, si queréis, lo he dicho, ver las emisiones, pues os darán token. Bueno, aparte de eso, vamos con las marquesinas ahora, pero antes vamos a objetivos, chicos. Vamos a hacer ello porque hay cartas nuevas. Nos metemos aquí en hitos y han metido cartas de la liga portuguesa. Como veis, ahí tenemos a Nuno Santos. Esto todo aquí se hace en el jugador de los rivales, ¿vale? Igual que la otra vez con la ley de Ibiza, pero en este caso con la portuguesa. Y bueno, como veis ahí, hay que asistir en 10 goles con delanteros de la liga portuguesa en el jugador de los rivales. Y os van a dar esa carta ahí que es Soñora, MCO, ¿vale? Luego, marca 7 goles con tiros de calidad usando a jugadores de la liga portuguesa, un sobre de oro. Juega 20 partidos, nos van a dar un sobre pequeño de jugadores oro. Y el último gana 8 partidos por al menos 2 goles también con jugadores de la liga portuguesa, 7, ¿vale? Y notan a Wilson Manafa, que es el que más me llama la atención. 93 de ritmo, 80 de defensa, no está mal. Y en conjunto, pues el Nuno Santos, obviamente. Y también aquí, en otro apartado, como veis ahí, tenemos liga también portuguesa. Nos van a dar Abel Ruiz y esto sí que es en modo amistosos online, que se llama, como siempre, obra maestra directiva, ¿vale? Así que ya sabéis, os hacéis una plantilla de la liga portuguesa y hacer también los siguientes objetivos para conseguir a Abel Ruiz. Yo esto de aquí no sé si me lo haré, la verdad, porque es que tampoco me llaman mucho las cartas y me da bastante pereza. Pero bueno, aún así lo intentaré. Vale, pues aparte de esas cartas de objetivos, vamos con las marquesinas y os dejaré al final del vídeo con mi recompensa de rival de división número 4, ¿vale? Bueno, venga, vamos para allá. Vamos con las marquesinas. Me van a dar un sobre de mezcla de jugadores únicos. A ver si hay suerte y sale algo, por favor. Vale, primer partido, Frankfurt contra Leverkusen. Nos piden como mínimo un alemán en el once, aunque yo he dicho, pues uno no. Voy a meter unos cuantos. País el máximo 5, un único como mínimo, de plata mínimo 2, química total 14. Así como estáis viendo, he tirado por lo que viene siendo ingleses por una parte y por otra parte alemanes. Tampoco es muy complicado. Bueno, os pongo rápidamente los jugadores así si queréis verlos, pero vamos, lo he dicho, con lo que tengáis en el club se hace fácil. Yo es que así como lo hago, ¿vale? Es de la forma más económica y más fácil de todas. Bueno, pues ahí está. Ahí tenemos los once jugadores que he enviado. Vamos a enviarlo. Sobre jugadores plata premios. Bueno, este sobre realmente es para competir a las marquesinas, porque si no se sobre no lo hace nadie. Vale, segundo equipo. Digo, segundo partido. Tenemos aquí a la Juventus contra el Torino. Nos piden lo siguiente. Dos jugadores italianos como mínimo. Seis de la misma liga como máximo. Calidad mínimo plata. No se puede poner el process en esta. Un único y química total 18. Pues, ¿qué he hecho yo? Como estáis viendo aquí, he tirado por Serie A, por MLS, por segunda italiana. Una mezcla, ¿vale? Para que me llegue la química. Como veis, he llegado a 20 de química y son 18. Con así os lo pongo, ¿vale? Los jugadores. Ya sabéis. Pues, yo siempre digo que intentéis coger cartas que tengáis en el club. Que tenéis de una liga bastantes cartas, pues las metéis en el SBC. Así tenéis la química muchísimo más fácil, ¿vale? Pues nada, ahí tenemos todos los jugadores. Vamos a enviarlo. Y nos dan un sobre de mezcla de jugadores. También flojito. Ya los mejores sobres ya sabéis que son de las últimas plantillas. Venga, tercera plantilla. Aston Villa-Chelsea. Nos piden como mínimo uno del Aston Villa o del Chelsea. Yo, como veis, he puesto aquí a Chilwell. Luego, dos ingreses como mínimo. Misma liga mínimo tres. Dos de oro como mínimo. Setenta y dos de valoración. Y química, 22. Como veis, he puesto unos cantos bronce. Porque como se puede poner bronce, pues perfecto. Y he tirado prácticamente por ingleses y por tercera inglesa, cuarta inglesa. Y como no, pues premio. Aquí tenéis los jugadores que he ido poniendo, ¿vale? Pero os lo he dicho. Siempre. Cuidad por cosas que tengáis en el club, chavales. Cuanto más barato, mejor. Vale. Ahí los tenemos. Ese no vale. Este de aquí no vale. Venga, los enviamos. Sobre pequeño de mezcla de jugadores únicos. Y nos queda el último, que es el clásico. Que supone que es el sobre más tocho. Es un sobre de jugadores dos perestro. Nos piden uno del Barça o del Madrid como mínimo. Yo he puesto aquí a Bellerín. Pero finalmente también he puesto aquí a Ferranas. Al final le he puesto dos más. Bueno. Nos pone Liga Santander mínimo dos. Tres clubes como mínimo. De jugadores únicos mínimo dos. Y luego, valoración 75. Química, 26. ¿Qué he hecho yo? Pues Santander a tope. Y luego por aquí he hecho un poquito de química. Como veis, estos tres son de la... Estos cuatro. También está aquí el señor Tegláfico. Son de la liga francesa. Y con más química, chicos. Así que es más fácil. Venga. Os pongo a los jugadores igualmente. Pero lo he dicho. Os hacéis una Santander y me escribís con otra liga. Y lo tenéis ya tirado. O sea, es que es bastante fácil este... Las marquesinas siempre son muy fáciles, la verdad. Pues venga. Vamos a enviarlo. También hay que decir que he hecho algún cambio de posición. ¿Vale? Pues si alguno decís... Ay, pero pues esta carta no está en esa posición. He metido algún cambio de posición, ¿vale? Para hacerlo lo más fácil posible. Pues venga. Vamos a enviarlo. Ahí lo tenemos. Sobre de jugadores tope electro. Marquesinas completadas por una semana más. Y vamos a ver qué nos dan. Sobre mezcla jugadores únicos. A ver si suena la flauta y sale alguna cosa. Chavales. Venga, vamos para allá. Vamos al lío. Vamos a abrir primero... A ver, a ver, a ver... Este, que es una tremenda castaña, ¿no? Vamos a abrir este. Este G le saltaría yo. Mira, libertadores, pero le voy a saltar. O sea, que son de plata, chicos. Son de plata. Espera. Vale, segundo sobre. Vamos a abrir... Este. Pequeño de mezcla de jugadores únicos. Ojo. Poquitos. Matip. Bueno, 84. Vale, venga. Que lo compro, venga. Autorrestal. Vale. Dos paneles. Vamos con el siguiente sobre. Vamos a abrir este. Sobre mezcla de jugadores que también tiene pinta de ser una castaña, efectivamente. Sale plata, imagínate. Galota, comesaña... Bueno, vale. Ya era así los dos mejores sobres, chicos. Vamos para allá. Más 81 garantizado y más 80. Vamos con el de más 80. Uy, Dios mío. Vaya sobre, tú. Vaya sobre, chaval. Vamos a... Hardor y poco más. Y último sobre las marquesinas. Yo creo que con las marquesinas me salen... No me sale casi nada nunca, tío. Último sobre. Bueno. Inglés. Central. Stones. El piedras. Ahí está. Pues nada, chicos. Esto es lo que hemos sacado de las marquesinas. Y ahora sí que sí. Os voy a dejar con mi recompensa de división rival, chavales. Vamos a verlas. Vamos con la recompensa, chavales. Vamos para allá. A ver. Vamos en división número 4. A ver qué nos dan. Megasobre único. Sobre de 45 transferible. Dos megasobres únicos. Dos de 45 internas. Y... Prefiero esto, chicos. Prefiero sobres. Venga. Vamos a ver si hay suerte. Ahí lo tenemos. A ver si podemos subir a tercera división en estos días. Y a ver qué nos han dado. Vamos allá. Dos sobres de 55. Son los que más me llaman. Lo voy a dejar para el final, eh. Vamos con lo de 45. A ver si suena la flauta. Bueno. Español, EMC... Pues qué pesado Carlos Solé, eh. Entre Carlos Solé, Fabián y Luis Alberto, son muy pesados los tres, eh. Muy pesados. Vale. Sabanier. Este me da a mí que se va a la tituladora. Efectivamente. Y vamos con el 7-45. Ojo. Vale. Inglés, medio centro. Henderson. De momento flojitos los sobres, eh. Muy flojitos, tío. Me he cogido un transferir para ver si sale alguna cosa mejor. Pero tiene pinta de que no. Bueno, Duncan. Y ahora sí, los dos de 55. Vamos a ver si aquí... Yo qué sé. Hostias, el sobre. Tremenda mierda. Es que ni panel, eh. Tremendo atraco. Me siento estafado ahora mismo, eh. Me siento estafado, tú. ¿Qué es esto? Un sobre de oro. ¿Pero qué es esto? Vaya tela. Voy a abrir el sobre de oro. Y dejamos el otro sobre para el final, claro. Sobre de oro. Ya. Ya, fíjate el sobre de oro, eh. Mejor que el mega sobre único, tú. Y elements. Mi doble. Y ya está. Vale. Vamos con el último sobre, chavales. 3, 2, 1. Por favor. Ojo. Alemán, portero. Madre mía, qué atraco, tú. Qué atraco. Ni del Inter o Barça, vamos. Ni el del Inter o Barça, tú. Menudo atraco. Menudo atraco de recompensas. Otro repetido. Fíjate lo repetido, José. Pues nada, chavales. Esto es lo que me ha salido. O sea, tremenda mierda, hay que decirlo. Tremenda mierda. Bueno, dejamos por aquí el vídeo. Si os ha gustado, dejad un likeazo. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Madre mía de mi vida. Adiós.